Ay, qué emoción, ya es de noche Y mis amigos van a venir para que tengamos nuestra super pillamada jurásica Ay, qué emoción, vamos a jugar, vamos a comer y vamos a ver películas de jurásico Oh, y ahí están algunos de ellos, ¿quiénes son? Oh, sí, mis amigos brachiosaurios Amigos, amigos, ¿están listos para nuestra super pillamada jurásica de hoy? Claro que sí, Bumpy, qué emoción Ay, sí, estamos súper emocionados Justo ahorita terminamos de preparar las palomitas que nos pediste, Bumpy Ay, sí, ya quiero comérmelas, las palomitas así a pop, 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 pop Oh, es verdad, palomitas, Shami Bueno, nos vemos en un ratito más allá, ¿sale? Sí, sí, en un ratito más nos vamos Hasta pronto, amigos Oh, sí, cuño jurásico, esta pillamada va a estar súper mega fenomenal Oh, aquí están otros amigos míos Oh, sí, son el estegosaurio y miragalla Amigos, amigos, ¿cómo están? ¿Listos para la pillamada de hoy? ¿Qué? ¿Es hoy? ¿No te acuerdas que te lo dije? ¡Eh! ¡Ay, perdón, Bumpi! ¡Lo olvidé! No te preocupes, este gozorio. ¿Recuerda lo que les toca llevar a ustedes? ¡Claro que sí! ¡Rico jugo! ¡Exacto, mi llegada! Bueno, nos vemos en un ratito, entonces. ¡Bye! ¡Ay, cómo se me pudo olvidar! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Pillamada! 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 ¡Jurásica! ¡Oh! ¡Otros amigos míos! ¿Qué? ¿Pero qué están haciendo? ¡Yo soy más fuerte que tú! ¡No, yo no soy! ¡Ah, ah! ¿A que no? ¡Pum, pum! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Triceratops! ¡Nosotoceratops! ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué, Bumpi? ¡Estamos jugando a las luchitas para ver quién es el más fuerte! ¡Sí, sí, sí! ¡El que gane tres rondas de cinco! ¡No olviden que hoy es nuestra súper pillamada jurásica, eh! ¡Oh, es verdad! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ir por las papitas! ¡Oh, oh! ¡Este! ¿Qué? ¿Las papitas? ¡Ay, no! ¡Es que! ¡Ay, es que! ¡Es que yo! ¡Yo! ¡Me las comí! ¡Ah, te las comiste! ¡Pero te dije que iban para la pillamada jurásica! ¡Ay, lo siento! ¡Es que no me aguanté el antojo! ¡Ay, amigo! ¡Está bien! ¡Ahorita vamos por otra! ¿En verdad? ¡Oh, sí! ¡Qué rico! ¡Más papitas! ¡Sí! ¡Excelente, amigos! ¡Entonces nos vemos en un ratito! ¡Bye! ¡Tenemos que ir rápido por las papitas antes de que empiece la pijamada! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Ratapotorato! ¡Papato! ¡Sí! ¡Oh, ahí están otros amigos míos! ¡Sí! ¡Para la pijamada! ¡Mi amigo Chauropeta y mi amigo Mimmy! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Cómo están? ¿Están listos para nuestra súper pijamada jurásica de hoy? ¡Por supuesto que sí, Buffy! ¡Ya tenemos lista la nieve que nos encargaste! ¡Ay, sí! ¡Espero que no se derrita! ¡Oh, es verdad! ¡Nieve! ¡Chomins! ¡Qué rico! ¡Ya me la quiero comer viendo Jurassic World! ¡Ay, sí! ¡Yo también! ¡Ay, pues sí! ¡Solo que no se vale que me espanten cuando en la película se escape la Indominus Rex! ¡Claro que no, amigo Mimmy! ¡Aparte recuerda que solo es una película! ¡La Indominus Rex ya no está por aquí! ¡Ay, tienes razón, Bumpy! ¡Es que a veces me imagino que nos estás echando la Indominus Rex entre los árboles! ¿Recuerdan que podía camuflajearse? ¿Camo qué? ¡Camuflajearse! ¡Ah, sí! ¡Camuflajearse! ¡Que cambiaba su piel de color! ¡Oh, es verdad! ¡Cambiaba su piel de color y no la podían distinguir entre los árboles, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Justo así! ¡No te preocupes, Mimmy! ¡Eso no va a pasar! Lo que Bumpy no sabía es que ya había una criatura acechándolos en las sombras. ¡Bueno, amigos! ¡En un ratito nos vemos! ¡Les encargo mucho que no se les derrita la nieve, please! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos por la nieve! ¡Ay, Mimmy! ¡Pobrecito! Yo creo que es un diablo de Indominus Rex que se desmaya. ¡Oh! ¡Allí están otros amigos míos! ¡Los para Zorolofus! ¡Oh, sí! ¡Amigos, amigos! ¿Listos para nuestra super pijamada? ¡Claro que sí! ¡Listos! ¡Súper mega listos! ¡Ah, sí! ¡A ver! ¿Qué les tocó llevar a ustedes a la pijamada? ¡Pues la salsa picante! ¡Sí, rica salsa! ¡De hecho, aquí está! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Qué grandote está! ¡Lo inventen! Oigan, pero no tiene que picar mucho, ¿eh? ¡No quiero que se queme mi lengüita! ¡Para nada! ¡Mira! ¡Pruébala! A ver, vamos a probar un poquito. A ver... ¡Ah! ¡Está rica! ¡Ah, yummy! ¡Ay! ¿Qué? ¡Aaaaaaah! ¿Qué? ¡Bumpy, ¿qué pasa? ¡Aaaaaaah! ¡Bumpy, detente! ¡Eh, eh, eh! ¡Agua! 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 ¡Ay, parece que me pico bastante! ¡Eh, eh! ¡Agua! ¡Agua, por favor! ¡Ok, si eso quiere! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua, please! ¡Ok, ahí te voy! ¡Aaaaaaah! ¡Ey! ¡No quería que me mojaras! ¡Necesito tomar agua! ¡Allá, Bumpy! ¡En el espesor de agua! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Oh, sí! ¡Ya lo veo! ¡Allí está! ¡Oh, sí! ¡Aquí voy! ¡No lo hagas así, Bumpy! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ya no me arde mi lengüita! ¡Ay, no! ¡Pobrecita Bumpy! ¿Estás bien? ¡Ay, sí! ¡Tiene empapada! ¡Pero sí! ¡Ay! ¡No sirven esa salsa, amigos! ¡Pican mucho! ¡Tienes que acostumbrarte al picante, Bumpy! ¡Ay, por favor! ¡Déjanos llevarla, please! ¡Ay! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Nos vemos en un ratito! ¡Bye! ¡Te pasaste! ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? ¿A que no? ¡Mira! ¡Ah! ¡Pica! ¡Ah! ¡Ay, sí pica! ¡Bueno! ¡Pero pica rico! ¡Sí! ¡No! ¡No vuelvo a probar de esa salsa en toda mi vida! ¡Me enchilé re feo! ¡Oh! ¡Mis amigos! ¡Ahí están los espinoceratops! ¡Angelita y Rebelde! ¡Hola, Angelita! ¡Hola, Rebelde! ¡Hola, Bumpy! ¡Hola, Bumpy! A mí me gusta que me digan Rev. ¿Rev? ¡Ah, caray! ¿Y eso por qué? ¡Es que Rebelde se oye muy feo! ¡Ay, sí! ¡Rev se escucha más cool! ¡Ok, ok! ¡Me parece muy bien! ¡Oigan! ¿Está necesitada nuestra súper pillamada jurásica? ¡Ah! ¡Pero claro que sí! ¡Por supuesto, Bumpy! Oigan, ¿y qué les tocó llevar a ustedes? No me acuerdo. ¡Ricos dulces! ¡Sí, sí! ¡De colores! ¡Oh, sí! ¡Es verdad! Bueno, nos vemos en un ratito, ¿eh? ¡Bye! ¡Vamos por los dulces, hermanita! ¡Sí, hermanito! ¡Vamos! Y mientras Bumpy continuaba su búsqueda, la criatura seguía acechando, ocultándose entre los árboles. ¡Ay, qué emoción! Ya casi es hora de la pillamada jurásica. ¡Oh! ¡Ahí está mi amiga Beta! ¡Oh, también está Junior con ella! Amiga, amiga Beta y Junior, ¿cómo están? ¿Esto es para la súper pillamada jurásica de hoy? ¡Hola, Bumpy! ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¿Pero qué teníamos que llevar nosotros, Bumpy? ¡Pues la contraseña para que podamos ver todas las películas de Jurassic World! ¡Ay, no! ¡Se me olvidó pedirle la contraseña a mi mami! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Vamos con ella! ¡Si no, no podríamos ver ninguna película! ¡Ay, sí, Junior! ¡Consíganla! ¡Y no se tarden porque ya va a empezar la pillamada! ¡Uy! ¡Yo me tengo que ir! ¡Bye, amiga! ¡Bye! ¡Vámonos a toda velocidad, Junior! ¡Tengo que apresurarme! ¡Tengo que apresurarme! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece que solo son los ciénagas. Bueno, ya me voy. Súper pillamada jurásica, ¡aquí voy! Bueno, amigos, bienvenidos a la súper pillamada jurásica. ¿Paraquiosaurios trajeron sus palomitas? ¡Claro que sí! ¿Ceratopsidos trajeron sus papitas? ¡Oh, sí! ¿Para Sarolofus trajeron la salsa picante? ¡Claro! ¿Espinoceratops, Angelita y Rep trajeron sus dulces? ¡Oh, claro que sí! ¡Ay, qué rico! ¿Aquilosauridos trajeron la neve? ¡Oh, sí, claro que sí! ¡Todavía no se derrite! ¿Y por último, estegosauridos trajeron el jugo? ¡Oh, sí, rico jugo! Bueno, amigos, pues ya vieron. Pueden tomar de todo lo que gusten. ¡Ay, palomitas, papitas, salsita, dulces, nieve y juguito! ¡Ay, qué rico! Yo quiero papitas y yo palomitas. Yo quiero dulces y yo quiero rica nieve. ¡Y yo jugo! Amigos, no olviden ponerle salsita picante a sus palomitas, a sus papitas y a sus dulces. ¡Oh, sí, es verdad! ¡Oh, sí, qué rico! Vamos a ponerle salsita. Pásale, pásale, pruebe su salsita. ¡Ay, no, yo no, gracias! ¡Esa salsa pica mucho! ¿Sí pica mucho? No, no es para tanto, es que Bumpy no aguanta nada. ¡Yo sí te creo, Bumpy! ¡Yo sí la pruebo! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Muy una salsita! ¡Ay, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Pica, pica, pica! ¡Ay, sí es cierto! ¡Agua, agua! ¡Ah, pica, pica, pica! ¡Agua, agua, agua! ¡Ah, mi lengüita! ¡Ah, arde, leh, 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 leh! ¡U, uh, uh, quema, quema, quema! ¡Lle, leh, 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 leh! ¡Se pasan! ¡Esa salsa pica mucho! ¡Sí, no inventan! ¡Lle, leh, 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 si... ¡Todavía me arde mi lengüita! ¡Ay, no aguanta nada! ¡Yo sí te creí, Bumpy! Bueno, te hay que poner la película, ¿no? No, no, primero hay que jugar a caras y gestos. No, no, hay que jugar a unas luchitas, sí No, 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 mejor hay que jugar a una competencia de canciones Oh, sí, un concurso de talentos No, 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 yo quiero ver la película y comer Sí, 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 vamos a comer Podemos contarnos cuentos Tranquilos, tranquilos, amigos Tenemos que esperar a Beta y a Junoro que nos den la contrasena para ver la película Uy, así que chiste Así que, ¿qué les parece si empezamos con unas luchitas? ¡Oh, sí! Vamos, sí, caballeros Tran esta esquina, el Parasaurulofus Y en esta otra, el Brachiosaurio ¡Oh, sí, vamos, Brachiosaurio, vamos! ¡No, tú me puedes, Brachiosaurio, vamos, gánale! ¡Y luche! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te ganaré! ¡Yo te ganaré! ¡No me das caer! ¡Vamos, vamos, tú puedes, derríbalo! ¡Eso, eso, no te dejes, vamos! ¡Ah, pum! ¡Oh, sí! ¡Eso, Brachiosaurio! ¡Bravo, Brachiosaurio! ¡Uy, he empujado, me duele muy bueno! ¡El ganador de este round es el Brachiosaurio! ¡Siguiente ronda! ¡Tres Ceratops contra Sauropelta! ¡Oh, sí, vamos, Sauropelta, vamos! ¡Gánale, tú puedes! ¡Vamos, Ceratops, tú puedes! ¡Gánale, gánale! ¡Y luchen! ¡Te ganaré! ¡No, no podrás vencerme! ¡Ay, mis cuadritos! ¡Vamos, Sauropelta, gánale, gánale! ¡No te hagas por vencido, Ceratops, vamos! ¡Sí, sí, lo intentaré de nuevo! ¡Parece que el Ceratops no puede atravesar la armadura de esa Sauropelta! ¡Te lo dije, no podrás contra mí! ¡Ay, Ceratops, tu turno, vamos, vamos! ¡No, no te rindas, Ceratops, vamos, Ceratops! ¡Ay, aquí voy, aquí voy! ¡Au! ¡Y aquí voy ya, guau! ¡Pum! ¡Ay, no, me ganó! ¡Y Sauropelta, vencedor! ¡Oh, sí, Sauropelta! ¡No te preocupes, Ceratops, luchaste muy bien! ¡Sí, lo hiciste muy bien, amigo! ¡Siguiente ronda! ¡Más Otoceratops contra Cegosaurio! ¡Oh, sí, vamos, Cegosaurio, vamos, tú puedes! ¡Vamos, gánale, Nascotoceratops! ¡Sí, por mí, sí, por mí! ¡Y luchan! ¡Oh, oh, oh, puin! ¡Oh, oh, oh, pum! ¡Ay, eso es Cegosaurio! ¡Muy bien, Nacho, eres un campeón! ¡Oh, mi cabecita! ¡Ay, sí, me dio suerte! ¡Bien, Nacho, Nascotoceratops! ¡Sí, muy bien! ¡Vamos, caballeros, tenemos un empate! ¡Sí, muy bien, lo hicieron muy bien, felicidades! ¡Sí, excelente, excelente! ¡Qué buen cabezazo, amigo! ¡Ay, también muy buen colazo, amigo, eres muy bueno, te felicito! Mientras tanto, la amenaza se acercaba. Ahora le toca a Bumpy contra Red. ¿Qué? ¿Yo? ¿Contra Bumpy? ¡Ay, no, ya sabe karate! Bueno, bueno, entonces contra Angelita. No, 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 no. Yo nunca pelearé contra Bumpy porque ella es mi amiga. ¡Ah, pero solo es de juego! ¡No, no, 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 y que no, y que no! ¡Está bien, amigos! ¿Qué les parece si jugamos a otra cosa? ¡Yo quiero que juguemos a adivinar las canciones! ¡Ay, pero yo no sé jugar a eso! Es muy fácil, Mimi. Solamente tienes que traer a una canción y el que la adivine, gana. ¿Lentras? ¿Lentro? Ah, bueno. ¡Sí, le entro! ¡Sale, vale! Ok, ok, yo empiezo. La, 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 la. La, 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 la. ¡Yo sé, yo sé! Esa estrellita. ¿Dónde estás, estrellita? Sí, sí, ganaste. Te toca a ti. Ok, ok. Ah, a ver. Ah, ya sé. La, 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 la. La, 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 la. ¡Oh, sí, sí! ¡Yo me lo sé! ¡Es la cucaracha! ¡Eso es, Mimi! ¡Tu turno! ¡Ay, ay! ¿Mi turno? ¡Ay, no sé! A ver, ¿qué canción pido te haré? ¡Ah, qué sé! Tan, tan, pam, pam. La, 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 la. ¡Bien fácil, Jurassic Park! Je, 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 sí. ¡Te toca! Je, je, je. Ok, ahí les va. La, 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 la. ¿Qué? ¿Cuál es esa? Ah, está bien fácil. ¡Otra vez! La, 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 la. ¡Esa canción no existe! No, sí, sí, sí. ¡Acuérdense! La, 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 la. No, no tengo la más remota idea de qué canción es esa. ¡Ay, era una de Spider-Man! ¿Spider-Man? La de Spider-Man no va así. Es. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Sí, sí, sí. Escoge otra. Bueno, bueno. Ok. Ok, ahí les va. La, 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 la. ¡Misión imposible! ¡Exacto! ¡Te toca! ¡Ay, ya sé cuál va a cantar! Ok, aquí voy. La, 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 la. ¡Ah, feel good! ¡Ah, feel good! ¡Ya gané, gané! ¡Ay, ay, qué rápido! ¡Me toca, me toca! ¿Listos? No, 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 no. O sea, yo me la sé, es la de Everybody Days Now. Sí, Bumpy, sí, muy bien. Ok, 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 me toca. No, 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 no. ¡Sí! La bamba, la bamba, sí, todos nos lo sabemos, es la de la bamba. Oigan, ya va a amanecer, creo que ya es hora de ver la película, ¿no? Ya sé, pero, qué raro, ¿por qué no vendrán todavía Beta y Junior? Oye, Bumpy, ¿qué es eso? Ah, no se preocupen, solamente son unas luciérnagas. ¿L-luciérnagas? Sí, unas luciérnagas verdes que están aquí en el parque. ¿Pero qué no las luciérnagas veían de color amarillo? No, no necesariamente, a ver, para sorolofos, ten cuidado. No pasa nada, quiero tocarlas, me acercaré. Ay, no, Bumpy, parece que las luciérnagas se están moviendo hacia acá. Ay, sí, qué bonitas, vengan, vengan, luciérnagas. ¡Luciérnagas, luciérnaditas! ¿Qué? Espera, para sorolofos, creo que no son luciérnagas, creo que es... ¡Luciérnagas, luciérnaguitas! ¡Ay, no, para sorolofos! ¡Ah, indóminos, ah! ¡Ah, auxilio, auxilio! ¡Oh, no! ¡Corran, amigos, corran a esconderse! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, no, lo sabía, lo sabía! ¡Corran, amigos, corran! ¿Has escondado unos allá? ¡Sí, amigo, yo te sigo! ¡Ah! ¡Ah, Bumpy, corre, corre! No te preocupes, amigo, tengo un plan. ¿Eh, un plan? ¿Estás seguro? Sí, sí, tú no te preocupes, va a esconderte. ¡Ay, ok, ok, cuídate mucho, Bumpy! ¡Vamos, sinóminos, no te tengo miedo! ¡Estoy lista, solo para emergencias! ¡No intenten esto en casa! ¡Y allá va! ¡Pum! ¡Guau, eso se me ha preparado Bumpy! ¡Guau, increíble! ¿Qué? ¡Ay, no les ponte lo suficiente! ¡Ah! ¡Ya sé, me escondrán esas palomitas! ¡Ay, no, que no me vea, que no me vea! ¡Ah, Jerónimo! ¡Ay, no, yo que sí, el colino! ¡Ah, me esconderán las papitas! ¡Ah, pú! ¡Ay, no, corre, Bumpy! ¡Cuidado, Bumpy! ¡Ay, no, que no me vea! ¡Ah, no, otra vez! ¡Oh, no, pobre Bumpy! ¡Vamos, Bumpy, tú puedes! ¡Ay, volé! ¡Ay, no, vamos, Bumpy, huye! ¡Vamos, Bumpy, corre, corre! ¡Vamos, Bumpy, no te rindas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Más, más! ¿Qué? ¿Nos he llenado con las papitas y las palomitas? ¡Oh, sí, ahí está la nieve! ¡Me echará la nieve! ¡Bru, brru, brru! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí voy! ¡Woo! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Bru, brru, 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 brru! ¡Bru, brru, brru, brru! ¡Eh, eh, eh! ¡No veo nada, no veo nada! ¡¿Dónde está el agua?! ¡Bru, brru, brru! ¡El agua! ¡Oh, aquí está! ¡Bru, brru! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres mía! ¡Lalala! ¿Qué puedo ver? ¡Aaah! ¡Bru! ¡Bru, agua con nieve! ¡Bru, brru! ¡Aaah! ¡Tengo hambre! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, allá están los dulces! ¡Bru, brru! ¡Pero animo! ¡Bru! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Bru! ¡Mmm, mmm! ¡Ay, qué ricos dulces! ¡Ay, parece que sí le gustaron! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Oh, rico! ¡No, quiero más! ¡Bru! ¡Ella no! ¡Aaah! ¡Vamos, Bumpy! ¡La salsa! ¡Acuérdate de la salsa! ¡Aaah! ¡Oh, sí! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Le voy a dar salsa a Ozzy para que se enchile y ya no esperamos escapar! ¡Aaah! ¡Tengo hambre! ¡Aaah! ¡Ay, espero que esto funcione! ¡Hoya! ¡Rah, rah, 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 rah! ¡Ah, por fin te detuviste! ¡Sí, no te tengo miedo! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¿Últimas palabras? ¡Disfruta! ¡Con gusto! ¡Rah, rah, rah! ¡Rah, rah, rah, rah! ¡Ah, qué rico! ¡Ah! ¡Ay, vamos! ¡Vamos, funciona! ¡En tres! ¡Ah, qué sabroso está eso! ¡Dos! ¡Muy rico! ¡Uno! ¡Delicioso! ¡Cero! ¡Aaah! ¡Ay, creo que tomó mucha! ¡Aaah! ¡Pica, pica! ¡Je, je, je! ¡Sí funcionó! ¡Ah, ah, agua! ¡Agua! ¡Aaah! ¡Pica! ¡Ay, ay, agüita con nieve! ¡Agua con nieve! ¡Ni modos! ¡Ay, no! ¡Eso funciona! ¡Tenemos que salir corriendo de aquí todos! ¡Aaah! ¡Ya sabe re feo! ¡Aaah! ¡Todavía pica! ¡Aaah! ¡Ay, qué bueno! ¡Ah! ¡Papitas! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos, palomitas! ¡Tierra! ¡No! ¡Aaah! Y se va, 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 y se fue! ¡Ah, pica, pica, mami! ¡Ah, volveré! ¡Sí! ¡Se fue! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Eso es todo, Bumpy! ¡Sí! ¡Nos salvaste! ¡Sí! ¡Je, je, je! ¡Sí, pero creo que va a estar muy ocupada! ¡Je, je, je! ¡Traigo la contraseña! ¡Oh, sí! ¡Hora de ver Jurassic! ¡Wow! Esperamos que te haya encantado nuestro video. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Ahora vamos a los saludos. Y bueno, queremos empezar saludando a Hugo Márquez de 4 años de Galicia, España. También a Michael Ravelo de Cuba. Ese killer, Raquel Isacruz de 5 y 2 años. Carlos Andrés González del Salvador que cumplirá 5 años el 28 de junio. ¡Wow! ¡Felicidades, Carlos! Frida de Chiapas. Mateo Tirex. Gael de 13 años de Chile. Diego de Ecuador. Valentino que ya es hermano mayor y el 21 de junio cumplió 6 años. ¡Wow! ¡Felicidades, Valentino! Gretel Ailén de 5 años de Oaxaca. Ángel Martínez. Joaquín de Rosario, Argentina. Esteban de 4 años. Matizu Papá, Silvio Martínez de Tlaxcala. Juanito de Mexicali de 6 años. Milán Cantero de 4 años de Estado de México. Alejandro Díaz de Tabasco. Ángel de 6 años de Toronto, Canadá. Y por último... ¡A Ximena Osorio Hernández de Nicolás Romero, un Estado de México! ¡Nos vemos pronto, Dinos Planeños! ¡Que tengas un bonito día!